...pleno con el punto 8.1, Interpelación sobre la Escuela de Música Mariano de las Heras. En relación con este tema, ha solicitado comparecer don Mariano López Llorente, en representación de la Asociación de Alumnos, Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Municipal Mariano de las Heras. He de aclarar que el reglamento municipal no contempla la interpretación de nadie en el curso de las interpelaciones, si así de las mociones. No obstante, he comunicado a la Junta de Portavoces mi decisión de dar la palabra al señor López Llorente, al que ruego inviten a entrar en esta sala. Señor López Llorente, tiene usted la palabra. Buenos días, señor alcalde. Señores concejales, 17 años de Escuela de Música Mariano de las Heras, entre 650 y 700 alumnos por año, divididos en alumnos de Música y Movimiento y alumnos de Instrumento. 300 alumnos de Música y Movimiento repartidos en 20 grupos de 15 alumnos. 350 alumnos de Instrumento repartidos en 111 grupos de cuatro alumnos, colas y madrugones al inicio de cada curso escolar, para conseguir plaza. Diferentes emplazamientos, decenas de músicos del Panamá Nacional formados en la Escuela de Música, decenas de alumnos con plaza en el Conservatorio formados en la Escuela de Música, coros y formaciones musicales que han programado, propagado y dado a conocer el nombre de nuestra escuela, allá por donde han ido, un orgullo para los ciudadanos de Valladolid. Pues bien, cuando se consigue una sede estable, con el gasto que supuso, y todo parece ir sobre ruedas, un buen día, su concejala de Participación Ciudadana, señora Fernández, junto con su directora de área, señora María Eugenia Pérez, atendiendo a sus requerimientos, redactan un nuevo reglamento y un proyecto formativo, no sé si ese fue el orden, que aprueban en pleno del Ayuntamiento y que, sin atender a los requerimientos de esta asociación, a los requerimientos de los profesores, a los requerimientos de miles de ciudadanos, consigue lo que tanto usted como su concejalía venían proclamando desde el mes de abril y que nosotros vaticinamos como cierre de la escuela. Eliminar las listas de espera, reducir el gasto del Ayuntamiento y eliminar, como lo llamó, los chanchullos de la escuela. Sí, señor alcalde, porque un mes después de iniciado el curso, los 650 alumnos con que contaba la escuela han quedado reducidos a 240, sin que la mayoría de los grupos formados cumplan las ratios establecidas. De la larga lista de espera que existía para acceder a la escuela, ha habido que prorrogar el plazo de inscripción hasta el mes de abril del año próximo, es decir, todo el curso. Y de los 250.000 euros que aportaba el Ayuntamiento a la escuela, se han quedado reducidos a 200.000. Eso sí, con 400 alumnos menos. Enhorabuena, señor alcalde, todo un éxito. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a aplicar la legalidad y expulsar a los alumnos que no cumplan las ratios? ¿O van a incumplir su propia normativa y van a permitir las clases particulares de, como lo llamó, de flauta? Pero ahora sí con el beneplácito suyo. Han echado a los antiguos alumnos, han eliminado las agrupaciones, orquestas, coros, latin, jazz, etc. Pero mire usted por dónde, como la marea humana no se ha producido y hace frío humano en la escuela, ahora a lo que antes llamaban chanchullos, ahora lo van a llamar actividades extraordinarias. Y van a permitir, y leo textualmente, otras actividades a propuesta del contratista, pudiendo para ello contar con las instalaciones de la Escuela Municipal de Música durante las mañanas de lunes a sábado. Pero no habíamos quedado que eso era ilícito. ¿Qué va a pasar ahora cuando el contratista, que ha recaudado escasamente 20.000 euros, le gira al Ayuntamiento, según las cláusulas del pliego de contratación, el importe de 75.000 para hacer frente a los pagos del primer trimestre? ¿Se va a pagar al contratista, o el contratista ante la falta de recursos para hacer frente a esos pagos, se va a ver obligado a cerrar? Ha dividido la escuela porque algunos profesores, trabajadores ellos, para mantener sus puestos de trabajo, acoger a los alumnos que usted echaba y dar una salida a los que querían seguir optando a una educación musical de calidad, optaron por jugársela y constituir una nueva escuela de música, privada, sí, pero escuela de música, no un recurso sociocultural. Otros, porque querer seguir manteniendo los fundamentos de la Escuela Municipal de Música, por la que han trabajado y peleado tantos años, han declinado ofertas y se han mantenido firmes en sus puestos, a pesar de la falta de alumnos y de la incertidumbre de sus puestos de trabajo. Esta división ha hecho, como no, que los alumnos se hayan dividido igualmente y ahora ni para ti ni para mí. En definitiva, señor alcalde, lo cierto y verdad es que esto ha sido un desatino, una equivocación y un desastre desde el principio. Usted lo sabe, su concejala lo sabe y los ciudadanos también lo saben. Y se lo han demostrado claramente dándole la espalda a la escuela, a pesar de su atractiva rebaja de precio. ¿Qué creían? ¿Que los ciudadanos de Badiolís se movían al ritmo de palo y zanahoria? Pues se han equivocado. El daño ya está hecho, pero esta asociación, recogiendo las voces de madres, padres, alumnos, profesores, empresas, ciudadanos de Badiolís, le pide una vez más, convoca una reunión de todas las partes afectadas en este proceso con el fin de realizar una evaluación de las consecuencias que ha generado y, si es necesario, reconocer los errores, los suyos y los nuestros, rectificarlos y permitir que en un futuro inmediato la Escuela Municipal de Música, Mariano de las Heras, vuelva a ser lo que fue. Si lo hace, podrá demostrar a los ciudadanos de Badiolís que esta asociación estaba equivocada y que usted, lejos de querer cerrar la Escuela de Música, lo que quiere es seguir contando con una Escuela de Música de calidad. Nosotros seguiremos abiertos a cualquier propuesta. Decía Peter Druck que la mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Señor alcalde, dirigir es hacer las cosas adecuadamente, liderar es hacer las cosas adecuadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Le invito a que siga el debate desde la tribuna, debate que iniciará con la interpelación el señor Puente. Sí, muchas gracias de nuevo, señor presidente. La verdad que, después de escuchar al señor, a don Mariano, no sé si queda mucho que decir, lo vamos a intentar. Nosotros no nos hemos olvidado de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras, ni nos vamos a olvidar, aunque a ustedes seguramente les gustaría que lo hiciéramos. Hace meses emprendieron ustedes una cruzada reformista, que es como hoy le llaman ustedes suavemente aquello que hacen cuando lo que quieren es cargarse algo. Le llaman cruzada reformista. Cruzada reformista en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de servicios sociales y que no es otra cosa que, como digo, acabar con todo aquello que a ustedes les molesta. Y no, no teman. No voy a decir que a ustedes les moleste la educación, en este caso la musical. Lo que les molesta es que sea accesible para todos. Eso es lo que a ustedes les molesta. Y les molesta, y están acabando con ella desde todos los ámbitos posibles, porque en todos gobiernan. Gobiernan en el ámbito central, en el ámbito autonómico, en el provincial y en el municipal, y en todos están haciendo exactamente lo mismo. Con la excusa de que los recursos son pocos y que hay que recortar, que hay que reducir, están ustedes laminando derechos que ha costado décadas conseguir y consolidar. Pero lo grave de este caso es que se cargan ustedes una escuela que funcionaba perfectamente y, además, lo van a hacer sin ahorrarle un solo euro a las arcas públicas. Eso ya es la cuadratura del circo. Dejemos hablar a las cifras. Se mencionaban antes. La Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras tenía, en el mes de junio, cuando concluía el curso, 600 alumnos y 551 reservas. Hoy tiene 242 alumnos, casi 400 menos. No es cierto, como decía usted, señor alcalde, que como consecuencia de la rebaja del precio hubiera más alumnos de música y movimiento. No. Cuando se cerró el curso había 240 y hoy hay 182. Si la aritmética no falla, son casi 60 menos. Dramática es la reducción de alumnos en la enseñanza instrumental. Se ha pasado de 460 a 60. Es decir, 400 menos. Y si vamos a los grupos, nos encontramos con que de 111 grupos que había cuando se cerró el curso el año pasado, se ha pasado a 28. 14 grupos de música y movimiento y 14 de enseñanza instrumental. Lo curioso, además de todo ello, no es que haya menos grupos, es que encima los que se han formado ni siquiera cumplen la ratio que exige el plan formativo. Así, de los 14 grupos de música y movimiento, solo 5 alcanzan el mínimo de 15 alumnos que están fuera del plan formativo. Le lanzo una pregunta, señora Fernández. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a aplicar el plan formativo y, por tanto, los grupos que no alcanzan la ratio serán desechos y serán expulsados los alumnos de la Escuela de Música? Es decir, ciento y pico alumnos de los 200 que quedan en Música y Movimiento se van a ver en la calle o no se va a aplicar el plan formativo. Y si no se va a aplicar el plan formativo, ¿para qué lo han aprobado ustedes? Que no tiene ningún sentido. De los 14 grupos de instrumentos, solo 7 alcanzan la ratio mínima. Por cierto, con esto, señor alcalde, no ha conseguido usted ni siquiera eso que pretendía, que no fuera gente allí a tocar la flauta, porque, curiosamente, el grupo de flauta, mire por dónde, ese sí sale adelante. Tiene seis alumnos, el de flauta atravesada. O sea que, a pesar de todo, ni siquiera va usted a evitar que vayan allí, señores, a tocar la flauta. ¿Y qué va a pasar, entonces, con los alumnos de formación instrumental, señora Fernández? ¿Los va a echar usted de la escuela? ¿Los dos de coro, por ejemplo? ¿Los dos de canto? Porque son dos, se van a marchar o los tres de clarinete les va a echar usted y qué van a hacer con el instrumento que han comprado. Alguno de ellos lo acaba de comprar. Si no lo sabe usted, ya se lo digo yo. Es perpéntica la gestión, pero el remate de todo esto es que en este trimestre se ha generado un déficit que tendrá que costear el ayuntamiento de más de 70.000 euros. Es decir, que cuando acabe el curso, resulta que, como decía antes el señor Mariano, nos iremos a 210.000 euros de gasto al final del curso, un poquito menos que el año pasado, no los 500.000 que usted dice, que fueron 200 y pico mil, pero eso sí, con 200 alumnos en lugar de 600. Señora Fernández, hace un par de meses, creo recordar, pedimos su dimisión. La verdad es que, después de esto, dígame usted si está justificada su continuidad al frente de la concejalía. A nuestro juicio, no. Si lo está, si usted continúa al frente de su puesto, no es porque haya hecho una gestión que tenga la mínima dignidad que se merece el puesto que usted ocupa. Lo hace porque, en el fondo, es usted una ejecutora material de las órdenes de otro, que son las órdenes de otro, son las que provienen del señor alcalde, que al final lo que quería es esto, acabar con la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras. Y eso es lo que ustedes están consiguiendo. Y, por tanto, por eso sigue usted en su puesto, no porque esta gestión se merezca o tenga la más mínima defensa, que, desde luego, estamos ansiosos de escuchar. No, lo hace usted porque realmente usted cumple órdenes. Es usted una mandada. En fin, estamos esperando, señora Fernández, que nos explique usted y nos justifique usted lo que ha hecho usted a lo largo de estos meses con la Escuela Municipal de Música, que llevaba 17 años existiendo y que usted, en unos pocos meses, ustedes, en unos pocos meses se han encargado de eliminar. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señora Fernández. Buenos días, alcalde y compañeros. Déjenme decirle, señor Puente, que en este asunto carecen ustedes de toda la credibilidad. Desde el mes de abril, ustedes no han hecho otra cosa que decir falsedades y sembrar incertidumbre sobre la Escuela Municipal de Música, sobre su calidad y sobre su futuro. Nos han acusado de querer transformar un centro educativo reglado, que no era tal reglado, en un recurso lúdico. Han afirmado y han asegurado hasta la saciedad que nuestro único fin era desmantelar la escuela y cerrarla. Vertieron dudas sobre la legalidad del proceso de contratación, acuerdos que se habían adoptado por órganos competentes y en el marco de la absoluta legalidad. Anunciaron en prensa la posibilidad de emprender acciones legales. Curiosamente, dos días más tarde, quizás alentado por estas declaraciones y como el mismo adjudicatario reconoció en una mesa, los abogados lo enredan todo y el adjudicatario presentó el recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, solicitando la suspensión del contrato y la anulidad de la adjudicación. El Tribunal resolvió la inadmisión de ese recurso el 13 de septiembre y el adjudicatario firmó el contrato el día 21. No consiguieron su propósito de suspender todo el proceso, pero sí le retrasaron en tres semanas. Con esta campaña de desprestigio llevada a cabo por ustedes, por la Asociación de Alumnos, Padres y Madres, por el adjudicatario, no es de extrañar que la matriculación se haya resentido. Este es el primer año de una nueva gestión y un nuevo modelo de escuela. Esto también lo están llevando a cabo otros ayuntamientos. Punta, Umbría, Telde, Teguí, se anunciaban hace meses ya el cierre de sus escuelas de música. Ávila, Motril, Vila García, Toro, Astorga, han reducido el número de matrículas y de profesores. Madrid ha triplicado el precio de las clases. Mieres, León, Algeciras, Cieza y Alcázar han impulsado cambios para evitar pérdidas económicas. Como puede comprobar, ayuntamientos gobernados por todos los colores políticos han tomado medidas para ajustar los gastos desmesurados de las escuelas municipales de música. Con la actual situación económica que sufrimos, las Administraciones y especialmente las Administraciones municipales se ven obligadas a priorizar los gastos y a dedicar los recursos y el dinero de los impuestos que pagan todos los ciudadanos a abordar el gasto social que hoy, como hemos podido comprobar en este pleno, es el tema que más preocupa así como el más importante y más urgente que afecta a una gran parte de todos los ciudadanos. ¿Comparte usted estas premisas o no está de acuerdo en priorizar las necesidades sociales, señor Puente? En este tema de la Escuela Municipal de Música ustedes se han encargado de entorpecer la gestión, han ido a la contra en todo, han intentado que no se iniciase el curso, que no hubiera alumnos, todo para desacreditar al equipo de gobierno sin importarles ni tener en cuenta el perjuicio que pudieran ocasionar a los vallisoletanos. Todo vale para atacar a la gestión del equipo de gobierno. Sin embargo, y a pesar de todas estas dificultades, hemos trabajado a contracorriente, solventando las trabas que unos y otros nos han ido poniendo en el camino. Y así, el curso en la Escuela Municipal de Música comenzó el día 1 de octubre, contra todo pronóstico de ustedes. Comenzó con normalidad y el día 15 se incorporaron 40 alumnos más. Definitivamente, ustedes no han conseguido su propósito. La Escuela Municipal funciona con normalidad, de manera más racional, eficaz y eficiente, con un importante ahorro para las arcas municipales, y todo ello habiendo tenido enfrente una oposición municipal que ha sido todo menos leal y responsable. Por eso, termino mi primera intervención como hacía en el pleno de septiembre, recordando que si los vallisoletanos sufrían algún tipo de perjuicio, también eran responsables los grupos municipales de la oposición que deberían rendir cuentas ante los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Puente. Lo que hay que oír. Mire, le voy a decir una cosa, señora Fernández. Fernández, mire, para desacreditarle al equipo de gobierno y a usted en particular en este asunto, no hace falta hacer el más mínimo esfuerzo. Usted se desacredita sola. Por tanto, no nos culpe de hacer cosas que consigue usted con su sola actuación. He escuchado verdaderamente cosas que me dejan perplejo. Es decir, para conocimiento general, que la culpa de que haya 200 alumnos en lugar de 600 en la Escuela de Música es del adjudicatario, de la oposición malvaga y de las asociaciones de padres y de alumnos que formaban parte de la escuela. ¿Cuál es la que tiene usted, señora Fernández? Fernández. ¿O no tiene ninguna? ¿No tiene usted ninguna responsabilidad de que se haya pasado de 600 alumnos a 240? ¿Ninguna? En fin, dice usted que toda esta política que han emprendido ustedes es para reducir el gasto. ¿Me quiere usted explicar en cuánto ha reducido usted el gasto de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras? ¿Sí? ¿Me lo quiere usted explicar? Cuando le pase la factura de este trimestre la empresa adjudicataria espero que haga usted público el ahorro y espero que sea proporcional a la reducción de alumnos que ha tenido la escuela porque, claro, si antes nos gastábamos 200.000 en todo un año o 250.000 con 600 alumnos y ahora nos vamos a gastar 210.000 con 240, explíqueme usted. No lo hará porque no puede hacerlo. Decía usted que nosotros hemos emprendido de inicio una campaña de desprestigio contra la Escuela de Música todo lo contrario. Que hemos cuestionado su calidad. Usted no ha debido escuchar lo que nosotros decíamos. Nosotros hemos partido de la base de que esta era una escuela magnífica que funcionaba estupendamente. Lo que han hecho ustedes es cargársela. Nosotros no hemos cuestionado en ningún caso la calidad. Dice usted que hemos amenazado con acciones legales que al final han emprendido otros y que han tenido un mal resultado. ¿Descarta usted en el futuro que vaya a haber más acciones legales en relación con la adjudicación y con los pagos que ustedes van a tener que realizar a la empresa adjudicataria? ¿Los descarta usted? Si los descarta dígalo públicamente. Porque nosotros no. Bueno, frases como los abogados lo enredan todo. Es impresionante, señora Fernández. De verdad, de verdad que es impresionante el argumento que está usted utilizando en este pleno. Dice usted que ustedes están a las prioridades sociales y que por eso sacrifican la escuela de música por las prioridades sociales pero si hemos venido con media docena de propuestas sociales hoy y las han rechazado ustedes todas. Ustedes ni están en lo social ni están en lo educativo ni están en lo sanitario. Ustedes están a la tarde de toros con un importe equivalente a lo que emplean durante un año en la escuela municipal de música y a pasar de lo social y a pasar de lo educativo. Eso es a lo que están ustedes, señora Fernández. Pero no me ha respondido usted a las preguntas que le he hecho y me gustaría que las aclarara más que nada porque hay alumnos que están esperando cuál es su situación y cuál va a ser su situación en el futuro. ¿Quiere usted decirme qué va a pasar con los grupos que no cumplen con la ratio? ¿Va usted inaplicar el plan formativo que ha aprobado usted a correprisa en el último pleno cuando decidió la adjudicación a esta empresa? Si lo va a hacer si no lo va a aplicar explíqueme por qué hubo que aprobarlo. No está detrás de ese plan formativo señora Fernández la verdadera razón de que haya 200 alumnos en lugar de 600. Si ustedes hubieran acogido el plan formativo que le planteaba la empresa adjudicataria de la Escuela de Música no contaría hoy la escuela con 600 alumnos y sería viable económicamente y ustedes no tendrían que haber puesto ni un solo euro simplemente dejando trabajar a la empresa que quería hacerlo en la Escuela Municipal de Música. No sería eso cierto. ¿Qué va a pasar con los grupos de instrumentos señora Fernández? No nos lo ha dicho. ¿Qué va a pasar? ¿Va usted a consentir que haya tres personas tocando el clarinete no la flauta o dos cantando en lugar de cinco como exige la ratio mínima del plan de formación que usted aprobó? ¿Lo va usted a exigir? Y si va a hacerlo explíquele que van a hacer a las personas que han comprado los instrumentos que van a hacer con esos instrumentos. Explíquenoslo señora Fernández intente darle un poco de sentido algo cabal a lo que ustedes han hecho durante los últimos meses con la Escuela de Música porque hasta ahora desde luego lo único que ha conseguido señora Fernández y permítame que se lo diga es hacer el ridículo. Muchas gracias. Gracias señor Puente. Señora Fernández. Pues en primer lugar le quiero aclarar que la frase de que los abogados lo enredan todo no era mía. La hizo el adjudicatario sentado en la mesa después de que vio que había perdido el recurso. Fue él el que lo comentó. A pesar de todas estas afirmaciones queda aprobada desde luego la voluntad y el esfuerzo del equipo de gobierno por lograr los objetivos que nos propusimos al cambiar el modelo de gestión. La escuela está abierta impartiendo sus clases. Se ofrece un servicio para que los ciudadanos puedan adquirir formación musical. Estos lo utilizan o no en función de sus intereses. No se puede forzar a los ciudadanos a acudir a una escuela máxime cuando están soportando esta maldita crisis. La bajada de la matriculación se está dando en todas las actividades tanto públicas como privadas en la universidad en la escuela municipal en bueno les puedo decir les recuerdo que se han suspendido cursos en las escuelas de arte de Salamanca Palencia y Ávila por falta de alumnos también en la universidad de Cádiz esto es algo que está sucediendo los ciudadanos muchos están replanteándose sus necesidades sean coherentes con sus principios hay que respetar la voluntad y la libertad del individuo también conseguimos otro objetivo lograr un ahorro para las arcas municipales les aseguro que el coste va a ser inferior al de otros años el año pasado decía usted pagamos al contratista 509.000 euros y la aportación de los alumnos muy lejos de esos 250.000 euros que usted dice la aportación fueron 195.567 euros pueden ir a tesorería y comprobarlo donde están esos 55.000 euros si había tal número de alumnos tenían que pagar tanto la cuenta de la vieja era 250.000 euros de ingresos en el ayuntamiento solo han ingresado 195.000 donde están esos 55.000 en el ayuntamiento no la diferencia lo que pagamos el año pasado la diferencia entre los 509.000 euros que pagamos a la empresa y los 195.000 que habían aportado los ciudadanos supuso las arcas municipales 314.000 euros 314.000 euros no voy a comentar la factura que según ustedes sí que claro ahora entiendo que claro esa factura ustedes ya la conocen la tienen en su mano por eso han estado diciendo los datos una factura que el adjudicatario presenta el día 2 de noviembre en concepto de gastos de gestión de la escuela de la escuela de música mariano de las eras primer trimestre el primer trimestre que yo sepa es octubre noviembre y diciembre solamente ha dado las clases de octubre y ya pretende cobrar las de noviembre y las de diciembre y hace una valoración con haciendo el cómputo total de horas que computa 10.000 cuando son 8.500 las divide entre el número de meses y dice bueno pues a tantas horas al trimestre por 25 euros tanto como las aportaciones de los alumnos que éstas sí que ya obran en su cuenta son unos 21.000 euros pues nada 73.000 euros no señor tiene que dar las clases de noviembre y de diciembre y tiene que además asumir que habrá actividades extraordinarias y complementarias que van a empezar porque dado que él ha mostrado bastante negligencia y poco 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 interés en crear esos grupos de actividades extraordinarias los antiguos alumnos ya han venido a vernos y nos han presentado alternativas para crear esas esas actividades somos conscientes de que hay cuestiones mejorables que ya estamos analizando se ha llamado a los 180 alumnos que habían solicitado entrar en la escuela y que luego no han formalizado su matrícula y hay renuncias de toda clase 27 por incompatibilidad de horarios 18 porque alegan que el adjudicatario no les dio suficiente información 7 que se han matriculado en el conservatorio otros 39 que se han matriculado en otra escuela 12 alegaron faltas de garantía después de la información recibida por la escuela 10 porque no había grupo para su solicitud 2 porque no les avisaron 5 5 se inscribirán después de la información que les hemos dado los técnicos de la concejalía y con 35 no ha sido posible hablar con ellos de todos modos le garantizo y les vamos a garantizar también a los alumnos a la asociación que ha venido les garantizamos la conclusión de este curso para todos aquellos alumnos y grupos que ya han iniciado las clases no van a ninguno de los alumnos matriculados va a sufrir perjuicio alguno por la falta de matrículas no tienen que desprenderse de sus instrumentos y a tal efecto seguirán allí en las clases y a tal efecto se articularán las medidas precisas para legalizar las situaciones excepcionales de todo lo dicho hasta ahora cabe concluir que el equipo de gobierno ha hecho con responsabilidad política lo que tenía que hacer teníamos que cambiar la gestión para evitar pérdidas económicas la escuela funciona el servicio se presta y la experiencia nos indica que hay aspectos mejorables que desde luego ahora mismo estoy en condiciones de adelantar que ya en la concejalía de participación ciudadana estamos trabajando en el próximo pliego de contratación en el cual se abordarán aquellos aspectos mejorables todo ello con la finalidad de poner a disposición de los ciudadanos una escuela de música cada día mejor señor Puente yo le pido que sea responsable no haga demagogia y con la mano en el corazón dígame que prefiere seguir con un modelo de escuela municipal de música caro para los ciudadanos o dedicar esos recursos a ayudar a las familias más necesitadas gracias gracias señora Fernández algún grupo que no haya intervenido quiere hacerlo un momento por un tiempo máximo de tres minutos señor Sarabía bien del proceso de cambios en la escuela de música se ha dicho prácticamente todo aunque hoy ha habido algunas novedades me ha llamado la atención por ejemplo la justificación de la caída de alumnos me ha sorprendido hoy ha hablado el representante de la asociación de alumnos y el interpelante Oscar Puente y han dado muchos datos y también la propia concejala son cosas ya en general que se han oído muchas veces sin embargo en conjunto yo creo que al final hay que convenir en que este proceso ha sido por decirlo de una manera suave fallido de una manera menos suave un poco desastre un desastre si se compara lo que era la escuela antes de empezar este proceso y lo que es ahora se aprecia la dimensión de la pérdida si se tiene en cuenta la predisposición de todos a mejorarla alumnos padres y madres profesores y también sin ninguna duda los grupos políticos de la oposición yo creo que lo debe ver así señora Fernández se podrá valorar el desprecio a cualquier participación ajena al equipo de gobierno si se recuerda que en todos los momentos en que ha habido posibilidades de reconducir los errores se han cerrado en banda se observará un estilo de gobierno ensimismado e inflexible si se toma en consideración que todo el estropicio se ha hecho sin ninguna necesidad que la escuela funcionaba bien que la inmensa mayoría de la gente implicada estaba satisfecha se pone de manifiesto el sinsentido de la operación una vez más volvemos a requerir y a plantear la propuesta de que nos convoque a todos tengamos una reunión y veamos como se puede salvar porque lo que nos parece es que en el fondo lo que se ha perdido es el sentido de la propia escuela de música el sentido de que debería latir en ella lo que debería informar el conjunto de actuaciones ayer estuve viendo un libro para preparar esta intervención que es de hace tres años lo firma Leticia Sánchez de Andrés y se titula Música para un ideal trata de dar cuenta del papel de la música en el proyecto pedagógico de la institución libre de enseñanza de las primeras décadas del siglo XX como es sabido nos referimos a una de las más profundas propuestas por la enseñanza que se han llevado a cabo en nuestro país y en ella la música tenía una presencia fundamental con múltiples derivaciones pues se trataba de formar músicos pero también de propagar el conocimiento musical de extender el goce musical y los vínculos afectivos de la población hacia la música de ampliarlo mediante el conocimiento de los grandes compositores de ayer y de hoy de clavar un aguijón que despierte y estimule el amor a la música como fuente de cultura de dirigir la formación y la aprecio musical a todos chicos y grandes hombres y mujeres pero especialmente a los grandes a quienes se pasan la vida en el trabajo para los que nunca fueron a la escuela y para los que no han podido volver a ella y concluían es cuestión de justicia social son frases entresacadas de algunas conferencias de Manuel Cosío y de la memoria de 1931 del patronato de misiones pedagógicas que pena que lo que queda de la escuela de música municipal no resuene ya nada prácticamente nada de estas buenas palabras nada más gracias señor Sarabia por el grupo popular que quiere intervenir si señor Enríquez si pues bueno que duda cabe que todo se puede hacer mejor y esta cuestión no es desde luego una excepción en el que hacer municipal pero desde luego después de escuchar a la concejala de participación ciudadana nadie puede dudar de que hay un firme compromiso de mejorar en cursos sucesivos y corregir los desajustes que haya podido producir este nuevo modelo desde luego sabemos que es un modelo muy diferente al suyo usted hablaba del señor Rajoy efectivamente nosotros estamos en esa línea de reformas de mejoras constantes y no de inmovilismo como en sus gobiernos y no de gastar a expuertas el dinero de los ciudadanos incluso con mociones como la anterior en la que hemos debatido usted y yo diciendo que se habiliten partidas sin ni siquiera cuantificarlas eso de tirar con pólvora del rey es lo que el acervo popular dice alcalde haz lo que debas aunque debas lo que hagas que es algo que por ahí circula mucho ese es su modelo el nuestro desde luego es gastar conforme a lo que se tiene y desde luego nadie puede dudar que el ánimo de la concejalía de participación ciudadana ha estado presidido en este tema no solo por la buena fe sino por lo que ha explicado la concejala de buscar una mayor eficiencia en un servicio municipal que se sigue que se sigue prestando este es un curso de transición y habrá que irlo mejorando en sucesivos años pero lo que también está claro como ha quedado patente en todo este proceso es que ustedes se han dedicado constantemente a intoxicar a padres alumnos a todo el mundo y en ese contexto evidentemente nosotros no eludimos nuestra responsabilidad de equipo de gobierno pero ustedes son copartícipes también de la ceremonia de la confusión desde luego en grado superlativo y que ha tenido las consecuencias en la descenso sin duda también de los alumnos pero en cualquier caso el compromiso del equipo de gobierno es inequívoco apostamos y seguimos apostando por ofrecer enseñanzas musicales complementarias a las profesionales en favor de la población convencido de que la música nos hace mejor a las personas y por lo tanto eso está fuera de cualquier duda esa es la visión que nos animó precisamente a aprovechar un recurso público como la antigua escuela de magisterio para que se haya convertido en un gran contenedor de dotaciones y que una de ellas fuera la escuela de música actual que ha servido para evitar y acabar de una vez por todas con la dispersión y con la provisionalidad anteriores por lo tanto habrá que hacer balance al final de este curso para tratar de mejorar la gestión de la escuela de música en años sucesivos pero hasta entonces les brindamos a ustedes nuestra mano también para que en vez de quejarse tanto y de intoxicar tanto este panorama que aporten más ideas y dejen de hacer ruido el ruido es lo contrario a la música la primera definición que se aprende cuando se estudia solfeo es que es la música el arte de combinar el sonido y el ritmo eso es lo contrario a hacer ruido por lo tanto señores menos ruido y más música muchas gracias señor Enríquez cerrado el tema de la interpelación entramos en el capítulo